Panía, noventa y siete Oye, que cerró Panía, pan, 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 panía Oye, noventa y siete Que se me vaya a soñar con esa noche Con el más impresionante Y que venga esa voz Oye, otra voz Mascarita y color clave Y una vez más Se va a pegar su papá César, Miguel Juárez Panía, César Y se llama yo te prometí Panía, noventa y siete Oye, Panía Oye, mi línimo grabón Su cuarto adversario Y una vez César, cuéntate Se consuelta Para mi amor beba Mi pequeña preciosa Mi hermosa Jenny Escucha Hola Sonido Famoso rojo El piso no mata Y el fijo no mata El fijo no mata Que como nacionalismo no es sonido Estar A ti que revente con tu vida No me imagino Estoy Llevo De ti, de ti, de ti Añad De mi amor creo que esta noche Añad Añad No hace falta Añad 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 Y una vez De mi amor знаете Ode Des... De sufuSA Añad Añad PORQUE ES FUERTA Añad 49 47 Show Det Y yo Quería Estar Estoy confinado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!